Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de dinámica con rozamiento. Y el enunciado dice así, los coeficientes de rozamiento estático y dinámico entre un cuerpo y el suelo son 0,4 y 0,3 respectivamente. La masa del cuerpo es 60 kilogramos e inicialmente se encuentra en reposo apoyado sobre el suelo. Y se pregunta A. ¿Se lo puede mover aplicando una fuerza paralela al piso de módulo igual a 300 newtons? Y B. En caso afirmativo, ¿cuál sería la aceleración del cuerpo? Bien, problema básico y fundamental del rozamiento estático y dinámico. Y como todo ejercicio de dinámica, arranca con un diagrama de cuerpo libre. Y ahí tenés al cuerpo de 60 kilogramos, las fuerzas que actúan son su peso, que valdrá 600 newtons, el apoyo con el suelo, que acá lo voy a llamar n, y que también vale 600 newtons. Me estoy adelantando un poquito a newton, porque sé que en el eje vertical no hay aceleración. Entonces la fuerza que tira para abajo tiene que ser igual a la fuerza que tira para arriba. En el eje horizontal tenemos la fuerza externa aplicada, que acá llamé F, y que es la que nos preguntan si podrá o no podrá mover al cuerpo. Y opuesta, la fuerza de rozamiento. En cualquiera de los dos casos aparecerá una fuerza de rozamiento que no sé cuánto vale, en principio. Entonces, para resolver este caso tenemos que pensar en esa fuerza de rozamiento. Y para pensar en la fuerza de rozamiento nada mejor que este gráfico, que nos muestra cómo varía la fuerza de rozamiento en función de la fuerza que intenta mover al cuerpo. En el eje vertical tenés a la fuerza de rozamiento, y en el eje horizontal tenés la fuerza que en este ejercicio hemos llamado F. Fíjate que a medida que aumenta F, crece la fuerza de rozamiento. Esa recta oblicua a 45 grados, si la escala es la misma para el eje vertical que horizontal, representa los valores de la fuerza de rozamiento en función de la fuerza F. Si yo hago una fuerza de 10 newtons, la fuerza de rozamiento valdrá 10 newtons. Si F vale 50 newtons, la fuerza de rozamiento valdrá 50 newtons. Todo esto ocurre mientras el cuerpo no pueda moverse, porque la fuerza de rozamiento se opone, está trabando las superficies, se opone al deslizamiento entre ambas superficies. Así, mientras vaya creciendo la fuerza F y la fuerza de rozamiento consiga mantener el equilibrio, seguiremos avanzando en esa recta oblicua que nos muestra el gráfico. Pero el valor de la fuerza de rozamiento estático, lo llamamos a todo ese tramo, es fuerza de rozamiento estático, es el que permite que no haya deslizamiento, tiene un límite. La fuerza de rozamiento se rompe, por decirlo de alguna manera, en un valor límite. Ese valor límite de la fuerza de rozamiento estática se calcula haciendo justamente mu estático por la normal. Si hacemos la cuenta del mu estático por la normal sería 0,4 por 600, y eso nos da 240 newtons. De modo tal que una fuerza de 300 newtons es mayor que la fuerza máxima que puede soportar, entre comillas, el rozamiento. Luego, con esta fuerza que el enunciado nos está preguntando, si va a haber movimiento. Una vez que hay movimiento, ya tenemos la fuerza de rozamiento ahora no estática, sino dinámica. Sigue habiendo rozamiento, pero ahora es dinámico. Y ocurre porque la rugosidad entre las superficies sigue generando una oposición al deslizamiento. Esa fuerza de rozamiento, que ahora llamamos dinámica, se puede calcular haciendo la cuentita mu dinámico por la normal. Y ese valor nos da 180 newtons. Entonces, volvé a pensar en el diagrama de cuerpo libre. Tenemos la fuerza de 300 newtons para un lado, y la fuerza de 180 newtons para el otro lado. La ecuación de Newton va a decir F menos rozamiento dinámico igual a 60 kilogramos por la aceleración. Despejamos la aceleración y nos da 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y ya tenemos las dos respuestas que pedía el enunciado. Espero que te haya servido de lección. Fuimos hasta casi el principio de la teoría de rozamiento, y es bueno poder descender hasta las profundidades de los fundamentos en cada ejercicio. Te agradezco mucho entonces tu atención, y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.